¿Qué es la deuda de la Cámara de Diputados? Y bueno, resultó una agenda pendiente de esta negociación presupuestaria. Y la otra es la reflexión sobre cuáles son las necesidades que informan la manera en la que se gasta el dinero público, en función de qué determinamos que tenemos que tener un presupuesto tan grande como el que tenemos, por qué se necesitan los programas, qué se dice que se necesitan. No ha habido una discusión seria sobre cuál es la deseabilidad de tener un presupuesto público tan amplio, sin esto decir que no se necesite un Estado vigoroso capaz de intervenir en la solución de los problemas públicos del país.